Más de 100 adultos mayores de Isidro Ayora se beneficiaron con los kits de alimento que entrega a la Prefectura del Guayas. Una ayuda solidaria que se viene promoviendo desde que se asumió esta entidad. El alcalde del cantón también lideró la entrega. Y dándole gracias aquí a la prefecta y al vice-prefecto que siempre los tiene presentes a nuestro cantón Isidro Ayora. Ha llegado hoy día con unos kits de alimentos aquí para los adultos mayores, personas con discapacidad, a entregarle. Estamos muy agradecidos con él. El vice-prefecto compartió con los beneficiados. Además anunció que están ejecutando trabajos de mantenimiento en caminos vecinales. He coordinado con el alcalde y hemos entregado estas raciones. Muy aparte estamos recorriendo a la provincia, la conformación de caminos vecinales, limpieza de canales, la ayuda social. Y dentro de los proyectos que maneja la Prefectura del Guayas, en pocos días se va a dar apertura a las escuelas del fútbol municipales. De octubre, así que hago una invitación pública a todos los chicos, chicas que quieran hacer deporte, escuelas de fútbol, básquet, ajedrez, defensa personal. Regresa la cultura, el arte, la música, a la Prefectura del Guayas, a todos los cantones de esta hermosa provincia. Así que bueno, son tiempos de cambio, se nos viene un posible fenómeno del niño, así que estamos trabajando en acciones para ello. Tenemos ya posibles albergues en la provincia del Guayas, que aproximadamente son 150 albergues. Vuelvo y repito, la coordinación entre alcaldías, municipios, juntas parroquiales es importantísima. Así que, como viceperfecto, recorriendo la provincia, viendo las necesidades, considero que la manera de empoderarnos es recorriéndola, viendo lo que hace falta. La coordinación con las autoridades es clave. Hoy hay una perfecta que realmente lidera la provincia, que trabaja por los que menos tienen. Y bueno, agradecido con Isidro Ayura por recibirnos, vuelvo y repito, con mucho cariño. Informó Pamela Morante, Canal 9 Noticias.